Hola, vamos con una coca de verduras, aunque podríais hacer variantes, por ejemplo poniendo anchoas. Como veis en un bol ponemos la harina normal, la harina de fuerza. Si no encontráis de fuerza podéis poner harina de panadero, que probablemente os vendan en cualquier panadería. Después ponemos la levadura, un pellizco de sal y el agua y el aceite que como veis pongo a la vez. Removemos primero con una cuchara de palo para que no se nos pegue la masa a las manos. Y después formamos una masa compacta. Y la vamos a dejar reposar 10 minutos. Pasado ese tiempo amasamos 10 minutos más y volvemos a dejar reposar otros 10 minutos. Pasado ese tiempo amasamos otros 10 minutos y esta vez lo vamos a dejar fermentar durante una hora cubierto con un paño húmedo. Mientras vamos a preparar el resto de ingredientes. Para pelar con facilidad los pimientos los ponemos al fuego y vamos volteándolos. Y cuando se han tostado por todos los lados retiramos y para que sea más fácil pelarlos los ponemos en un bol y los cubrimos con un trapo con papel film y los dejamos unos minutos para que se enfríen. Por otro lado picamos el perejil y lo vamos a poner en un bol grande junto con un pellizco de sal, orégano, pimienta, un chorrito de vinagre y un buen chorro de aceite de oliva. Lo mezclamos bien y ahora vamos a cortar el calabacín en láminas bien finas de 2 o 3 milímetros. Las ponemos en la mezcla que hemos hecho anteriormente y vamos ahora con el tomate que cortamos también en láminas finas. removemos bien para que se impregne todo de la vinagreta y turno ahora de los pimientos. Los pelamos les quitamos las semillas y los cortamos en tiras los añadimos al bol mezclamos bien y la masa ya fermentado ya la podemos extender espolvoreamos harina sobre la encimera cortamos la masa en dos y damos forma a las cocas las ponemos en una bandeja de horno que como veis está cubierta con papel de horno y encima vamos a disponer las verduras alineadas podéis seguir el orden que queráis tomate, calabacín, pimiento rojo y después pimiento verde por ejemplo y así hasta que las cubráis del todo finalmente rociamos con el aceite de la mezcla y las vamos a dejar fermentar cubiertas con papel film durante una hora más o menos pasado ese tiempo las metemos en el horno que como veis hemos precalentado a 250 grados con calor arriba y abajo metemos las cocas y las dejamos media horita y estas se tienen que comer en el día porque la masa al día siguiente no queda muy bien y ya podemos ir a la mesa hoy ha habido suerte y es la hora de comer así que tengo unas ganas de probarlo bueno de momento veo que me ha quedado más rígido de lo que esperaba esperaba que quedara más una masa más elástica y bueno vamos a probar bueno está bien hecho por dentro vamos a ello crujientísimo supongo que si queremos tener una masa más elástica hay que prescindir del aceite porque así supongo que la harina de alguna manera se fríe con la grasa me gustaría la masa más fina pero me ha dado muy buen resultado bueno que vaya bien hasta luego ¡Gracias por ver el video!